Simón Adetosoye es un individual que quiere ser un entrenador personal, pero Simón no sabe cómo ser un entrenador personal. ¿Cómo puedo ser entrenador personal? Necesito una dieta saludable para mis clientes. Ay caramba, ser entrenador personal es muy difícil. Es imposible que lo puedas hacer. Sidiéndose derrotado, Simón se pregunta que si debe de seguir su sueño de ser un entrenador personal. Mirando sus pies le llega una llamada de Andy. Hola Andy, mucho tiempo sin verte. Yo estoy tratando de hacer un entrenador personal, pero no sé cómo. Ojalá que encuentre alguien que me pueda ayudar. Ah, un entrenador personal es muy fácil, no te preocupes. No es bueno, pero es bueno por mi salud. Hmm, ya, no. Yo conozco a unas personas. Ellos te dieron todo lo que necesitan saber. Gracias Andy. Me siento más relajado sobre mi futuro. Adiós amigo. ¡Guau! Es muy bonito. Tiene muchos vegetales, frutas y más. Hola, ¿necesitas ayuda? Me llamo Lily Huen y yo soy un dietético. Sí, yo quiero ser un entrenador personal, pero yo no sé qué hacer. Un entrenador personal necesita saber sobre la dieta de su cliente. Sí, una dieta es igual a una vida buena. Tú necesitas saber la dieta de tu cliente porque los alimentos son muy importantes. ¿Qué es una dieta saludable? ¿Las papas frutas? No. Una dieta saludable necesitan las proteínas, las frutas, los vegetales, el lácteo y los granos basados en mi plato por Marcelo Obama. ¿Me puedes dar un ejemplo de una dieta saludable? Sí, para la parte sombrera proteína, el pescado tiene muchos aminoácidos y es muy bueno para tu salud. Las frutas tienen muchas vitaminas y son muy deliciosas. Para los vegetales, las papas son vegetales, pero no puedes freír las papas porque usan muchas grasas. No son buenas para tu salud. Sin embargo, las papas horneandas son mejores porque tienen menos grasas. También aquí es una lista de los alimentos saludables. Oh, yo comprendo. Yo nunca sé si tú necesitas mucho conocimiento por una dieta saludable. Gracias, Lily. Hasta luego. De nada, Simón. ¡Adiós! Simón entra a un gimnasio. Él camina a la persona de la recepción preguntando por una entrenadora personal. ¿Conoces a Jacqueline? Alguien me dijo que es una entrenadora personal aquí. ¿Chaceline? ¡Oh, sí! Déjame llamarla. ¡Chaceline! ¡Tú tienes un visito! Ok, un momento. ¿Quién me necesita? Oh, hola. Hola. Quiero ser un entrenador personal, pero no sé qué tipos de ejercicios tengo que recomendar para cada cliente. Ah, yo te puedo ayudar con eso. Clientes necesitan una rutina de ejercicio basada en lo que quieren lograr, pero siempre puedes recomendar los ejercicios básicos para los iniciadores. Más tarde en tu carrera, puedes empezar a incorporar ejercicios más difíciles. Todo es sobre el viaje. ¿Qué son los ejercicios básicos que recomiendas? Para una rutina de ejercicios simples, necesitas saber el formato. Primero son las estiras. Segundo son los calentamientos. Tercero es la primera sección de la rutina. Después de la primera sección, toma un descanso, pero sigue moviendo tu cuerpo para que tu cuerpo todavía tenga adrenalina. Después de la parte final, la segunda sección de tu rutina. Esta es una rutina de ejercicios básicos que cada entrenador personal necesita saber. Espero que te vaya bien. Esos son muchos ejercicios, pero creo que lo entiendo. Gracias, Jacqueline. Creo que estoy listo para seguir mi carrera de mis sueños. Hasta luego, Jacqueline. Después que Simón terminó su viaje para ser un entrenador personal, estaba listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!